¿Cómo hacerle un amago al portero en FIFA 22? Si quieres hacerle un amago es muy fácil, tienes que darle cuadrado X y ya estaría, ¿vale? Intenta hacerlo siempre hacia afuera, o sea, hacia afuera me refiero, o sea, no, por ejemplo, hacia afuera ahora es hacia el punto de penalti, ¿vale? No lo hagas así porque así normalmente lo va a coger, en plan, ahí estaría. Aquí vamos a hacer otro ejercicio, ahí sería, ¿vale? Siempre hacia afuera, como veis voy hacia afuera. Vamos a hacer otro. Lo podéis hacer también hacia adentro, lo que pasa es que hacia adentro hay más probabilidad de que pare el portero a la pelota. Y así sería, es muy sencillo, cuadrado X y ya estaría. Espero que te haya servido el vídeo, en el canal tengo bastantes tutoriales de FIFA, échale un vistazo, quizá alguno te enseñe algo nuevo. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios y si me dejas un me gusta también y te suscribes, pues mejor que mejor. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!